7 y 35 minutos, esto es Calma Pueblo por la Mega, donde sea señores, aquí está Verónica primero, necesito un servicio de transporte de Maracay a Caracas, necesitamos pedir varias cosas acá, vamos a momento de pedir, necesito un camioncito para pagarlo, pero necesito alguien que tenga un camión, alguien de Maracay con camión, que pueda, bueno de confianza, ofrecer el servicio, que tenga cuenta en Twitter, para poderte ver la cara, eso no es mucha cosa Verónica, no, pero hablando en serio, si se necesita un camión de transporte para unas baldosas, Verónica compró unas baldosas, un apartamento precario, y toda la verdad, Verónica reventó la losa y ahora compró las baldosas para reponer la losa, se está cambiando el piso y hay que traer una baldosa de Maracay, si alguien se presta gratis, oye, bueno, bueno, yo lo puedo pagar, no, gratis no, la idea, ahora yo lo pago, pero alguien que ¿Cuánto vale un viajecito eso? 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, cuesta un pelo más que el mercado de José Rafael, 100 mil, 100 mil, 100 mil, oye, vale, me hicieron el escrache alimenticio, sí chicos, te hicieron un escrache en un supermercado, que de mal gusto, señor, si usted está escuchando este programa, que de mal gusto lo que hizo, oye, la radio da plata, que era lo más caro que tenías en el carrito, lo voy a volver a contar, ¿Qué tenías? Una lechosa, me voy a contar, me buscas ahí una música, así como estoy haciendo un mercado, pues imagínate, yo voy por el mercado, no, bueno, pero música de mercado, por favor, es así, la música de supermercado, es así, clave, por favor, exacto, vamos a ver, antes de que termine, vuelves a contar, hagamos aquí la competencia, la mejor señora que llama por micrófono automercado, voy yo, voy yo, voy yo, atención, voy, señor Mirabal, por favor, para casa, para casa, cuatro, señor Mirabal, oye, pero no te señor Mirabal, por favor, para casa, cuatro, señor Mirabal, oye, ¿qué tal? ¿Me dejo aplausos? Sí. Vengo yo. Por favor, vienes tú, vienes tú. Déjame meterle aquí, frena. Gerencia, por favor, a casa, cuatro, para conformar un cheque. Está muy bien. No, no me gustó. Demasiado, exceso de buena adicción, exceso de buena adicción, otra vez, se entendió todo, se entendió todo. Ah, ok. No sabe usar, es esa la que no sabe usar, la señora nueva, la señora nueva que le da el botón, que le da el botón y nada. Cédula, por favor. ¿Número de cédula? Tiene el botón pegado. ¿Aló? Tiene el botón pegado. No, yo me sé más de hospital. No, queremos de cajera de automercado. Oye. O de aeropuerto. No, de hospital. Te puedo decir. De hospital, de hospital, dale. Doctor Hausman, presentarse a sala de emergencia. Doctor Hausman, presentarse a sala de emergencia. ¿Qué es eso? Grace Anatomy. Sí. Doctor Hausman. José Rafael. Yo nunca, en el JTM de los Ríos, he visto que hay un doctor Hausman. Un amigo, se llama Ricardo Hau. Mira esto. Ay. Atención, pasajeros, por favor. Alba, te acerla y se invita a empezar a abordar para su vuelo con destino a Los Roques, número 4, 24. Ok. Ajá, me gusta. No, pero cuando es agerazante. ¿Sabes que a mí me da miedo? Cuando pasan, cuando habla el piloto, ya arrancó el avión, ya está en el aire, ¿no? Y de repente pasa que... Patajeros de Albatros Airlines con destino a Los Roques, Manuel Silvia, por favor, presentarse a la puerta número 8. Esa da miedo cuando se llama Albatros. ¿Sabes que te descubrieron? Con Albatros. Esto no pasa con Albatros, pero con otras aerolíneas. Yo escucho de repente esto, el capitán ya después y que... Bueno, le habla el capitán Mirabal. Vamos a volar a 254 metros de altura. Vamos a una velocidad crucero de 12 cuantos. Bueno, el clima al parecer es bien bueno. A mí me asusta esto cuando empiezan como... Le pedimos disculpas por el retraso de los 15 minutos. Bueno, cosas que salen de la mano. Vamos a... Bueno, que disfruten el vuelo. A mí cuando me hablan muy como si fuéramos unos panas y no en tono, capitán, yo digo, ay, papá, me da nervio. Cuando dicen, estimados pasajeros, estamos a cuestión de minutos de atravesar una zona de turbulencia. Por favor, mantenerse en sus asientos con el cinturón bien amarrado. ¡Oh, no! Yo necesito que el capitán sea una persona y diga, muy buenos días, ¿cómo está? Les habla el capitán O'Brien. Si tú sabes que el capitán O'Brien les dice que van a estar en mis manos seguras porque surcaré los cielos, romperé las nubes y llegaremos sanos y salvos a nuestro destino, se los dice el capitán O'Brien. Y ya yo ahí, yo digo... ¿Qué quieres decirte que es Capitán América que está manejando? Sí, estoy seguro. Esto es un superhéroe de película de Hollywood. Estoy seguro. ¿Qué te lo pones ahí que...? No está bien buena la cosa que ríe. Claro, que tú sabes que se metió una parrilla antes incluso que estaba de gobierno mientras maneja tu vida. Que puede ser un tío mío que ayer estuvo jalando la piñata del primo y que... ¡Dale! ¡Dale! ¡Púyala! Jalando la piñata en el cumpleaños y digo... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ese mismo pasó porque... ¡Oye, vale! Y que... Sonaya, traemos un calcacérselo. Habla con el bicho abierto, ¿no? Pero tú sabes que ese mismo, cuando va a traducir el discurso en inglés, él medio lo inventa. Ah, sí. Ladies and gentlemen, Dice... Oye, sí, de verdad que es feo cuando las hermosas no saben hablar. Ahora, ver una hermosa persignándose en unas turbulencias... ¡No, chica! Eso está prohibido. Yo tengo un amigo que fue... ¿Persignarse? No, que fue... Claro, tú no puedes pedir. Es decir, que fue sobrecargo, pero a él le gustaba, después que servía la comida, cuando la gente estaba comiendo, le gustaba echar una correa por el pasillo y la gente volteaba asustada. ¿Todos los sobrecargos son gays? Es... Yo creo que es un requisito. Y hay varios, hay muchos. No, a mí me tocó otra vez uno, un puertorro, un muchacho puertorro, verdad, muy amable. Hay unos que no son... Y me dijo, ay, tú tienes que decir, tú tienes que decir que no te cobran, porque yo fui pegado al baño y las rodillas me quedaban en el cuello, en un puesto de verdad del diablo. Verónica me vio, sentado en ese puesto. Pero la comida... Pasajero del vuelo de Albatros 424, con destino de Roca José Rafael Guzmán, por favor, acercarse a la puerta de seguridad para la revisión canina. Hola, disculpa, hola, disculpa. No, no voy. Disculpa. Ando a Manuel con mi cédula. Disculpa, la señorita que está hablando por ese micrófono, usted es una hermosa, porque yo soy el cajero de automercado. Pasajero con destino de automercado, por favor, ir al establecimiento correcto. ¿Tú crees que me vas a quitar el trabajo, chamba? ¿Tú estás loca? Ahora, el otro día... Salté de mi línea. Y vamos a Maracaibo, y uno de con Viasa, muy alto el volumen, entonces era uno relajado, porque siempre dice que, pasajeros de Albatros con destino de Roca, qué delicia de destino, por favor, acercarse a la línea número 5. Y de pronto dice que, con Viasa en Lucia, y que no vale, pero es que es sorda. Y cuando empiezan a dar como unas órdenes que son como militares de piloto, que dicen... Cabin crew, passing seat with sex. Y tú dices, oye, que eso vale. Y tú dices, oye, pero... Esa es Lufthansa. ¿Qué orden fue esa? Debe ser que va a ser algo importante. Y entonces sacan una jarra de agua con unos vasos. Ah, bueno. Yo quiero que lleguemos al país, a Venezuela, donde exista a Juve Airline. Donde tú te montes ahí. Sí, bueno, vamos a despegar, así que pónganse cómodos. Y bueno, que si les tocó un asiento chismos, se acostumbran, a mí no me importa. Cuando lleguemos a los mil metros de altura, sacamos el escocés y lo veníamos bien bueno. Saludos, pues, ya ahorita nos hablamos, al bajarnos nos hablamos, nos echamos una foto, nos retratamos. ¿Qué fue? Ah, para Miami, que nos dieron un licorcito en el avión. Y Cabello Airlines, que prende... Oye, a mí me gusta porque cuando prende los ojos verdes, se alumbra la pista de atrás. Dijeron que nos íbamos a Estrella, ahí está, pues. No, no, Estrella. Salita, llegamos a Salita. Que no vamos a llegar. Bueno, pues. Con el puente de aterrizaje ando, compañero. La salida de Merejense. Aquí no hay salida. Yo pongo el avión en piloto automático y ¿sabe de dónde llego? Al Furrial, de duda. Salga de donde salga y llego al Furrial, compañero. Bueno, a las 7.43 que hace publicidad. Chao, güey.